Pasión, Car, Audio Mamadre, 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 mamadre. Como lo mueven esas muchachotas. Me chate del desmogo que se bota. Y yo te tengo aquí con esta nota. La mira y rebota, 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 rebota. Ahora sí, se prendió esta fiesta Aquí está Desde Valencia, Estado Carabobo Pasión Car Audio DJ DJ ¡Suscríbete al canal!